España no es país para jóvenes. Vamos a ver datos muy duros, pero es la realidad y alguien te la tiene que contar, y no va a ser un político. Si un joven quiere vivir solo, tendría que destinar el 100% de su sueldo y 76 euros más solo para pagar el alquiler. En casa compartida, casi el 50%. ¿Por qué? El salario mediano de los jóvenes españoles en 2023 eran 1.005 euros netos en 12 pagas. El alquiler mediano de una vivienda, 944. Si a eso se le suma el gasto mediano de los suministros de una casa, que son 138 al mes, vemos como un joven necesitaría 1.082 euros para poder vivir en solitario. O sea, si destinara toda la pasta a esto, le seguirían faltando 77 euros para poder hacerlo. Solo el 16% de los jóvenes están emancipados, frente al 32% de la media de la UE. Los chavales se quedan en casa hasta los 30 años. Según datos del Banco de España, en 1988 se necesitaban 2,8 años de renta, salarios medios, para comprar una vivienda. Mientras que en la actualidad son necesarios más de 7 años. El precio del inmobiliario ha avanzado a una mayor velocidad que unos salarios estancados en términos reales. De hecho, en el sector privado es más bajo actualmente que hace décadas. Por eso a muchos de quienes no les apetece vivir con sus papis con 30 años, se están pirando España. Así, casi medio millón emigró al año pasado, en busca de mejores oportunidades, transformarse aquí. O sea, España está financiando la fuerza laboral de otros países. Hablamos de más de 400.000 personas. Es el dato más elevado desde el 2013. Desde 1960, cada generación es más pobre que la anterior en términos ajustados a la inflación. Así, son precisamente los tramos de edad superiores a 65 años los que han mejorado con claridad su nivel de riqueza en términos reales a lo largo de las últimas dos décadas. La encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España muestra cómo hace 20 años la diferencia entre la riqueza neta de los menores de 35 y de los mayores de 75 eran unos 50.000 euros. Esta distancia se ha ensanchado a saco hasta más de 300.000 euros actualmente, porque mide el patrimonio acumulado por una persona. Ahorros, vivienda, que no para revalorizarse y los jóvenes no pueden acceder a ella, y otro tipo de activos que los jóvenes no están teniendo. Los jóvenes apenas son capaces de ahorrar, entonces lo digamos invertir, acumular patrimonio. La clásica ayuda económica de hijos a padres, una vez que estos han emancipado, se ha invertido totalmente. Ahora son los padres los que deben colaborar para que los hijos puedan independizarse hasta casi el final de los tiempos. La fundación BBVA señala que más del 37% de los padres mayores de 60 años han ayudado a sus hijos a llegar a fin de mes en el último año. Actualmente cada generación gana menos que la anterior. ¿Qué necesita España? ¿Soluciones? Yo creo que la principal es una reforma estructural que ningún político cortoplacista se atreve siquiera a pronunciar. Pero en próximos vídeos veremos alguna cosilla más. Así que sígueme para enterarte de todo y dejadme en los comentarios vuestra opinión y vuestros testimonios.